¡Suscríbete al canal! Lorenz con Gago. Y viene Infante. Infante con Corbalán. Le sacó el pase Lorenz. Este es Corbalán. Corbalán con Adokpalli. Corbalán intentaba la Liub. No es bueno. La pierde. Ahora sí la pierde San Pablo Burgos. Este es Gago. Superioridad numérica hasta que venga Corbalán. Que va a llegar ahora la defensa. Gago que se saca su par de encima. Falta de pie. Aguanta Pape. Aguanta también Chomen López. De dos no. Muy forzado. Pape rebotea el San Pablo Burgos. Viene Corbalán. Sigue Corbalán. Le rebañó bien la pelota. José Antonio López. No pitan la falta. Falta. Gracias. 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 Gracias.